Voy a pedir auxilio, papá. Sí, déjame ir. No, no vayas. Iré yo. Papá. Señor. Señor. ¿Qué ocurre, Juan? Una lancha acaba de atacar en el islote. Vienen en ella un hombre y una niña. ¿Nausagos? No lo creo, señor. Te lo he dicho mil veces, Juan. No quiero que me vea nadie. Que se vayan. Es que el hombre viene malherido. Llévame hasta ellos. Papá. Señor, ha muerto. Que Dios le perdone. ¡Gracias!